Un nuevo socavón apareció en la zona metropolitana de Guadalajara, esta vez fue al cruce de la avenida Cristóbal Colón y la lateral de la calzada Lázaro Cárdenas, en la colonia Morelos correspondiente al municipio de Guadalajara con sentido de sur a norte. Fue necesario que personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado resguardar el lugar debido al riesgo inminente que presenta esta imperfección en la cinta asfáltica para conductores y peatones que día con día frecuentan el importante cruce de calles. Dicho socavón, se encuentra en uno de los carriles de alta velocidad de la avenida Cristóbal Colón, por lo que todo conductor que utilice o busque integrarse a esta importante vía, así como aquellos que utilizan el retorno para integrarse al sentido contrario de la vialidad, podrían sufrir importantes daños en sus vehículos. Por tal motivo, que ante la presencia de personal del SIAPA, quien será el encargado de valorar los daños, se generó un corte a la circulación en este punto, lo que desencadenó por algunos momentos en un conflicto vehicular. Se espera que las autoridades correspondientes atiendan dicha problemática antes de que un percance se pueda ocurrir, reportó Fernando Núñez.